¿Tenía alguna relación solo? No, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre, dice lo así, tú la llamabas y tú la tenías en relación. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? Mentira, eso es falso. ¿Y entonces por qué está con su naturaleza? Yo le mandé una foto a ella, que ella entró a mi casa. Ella entró a tu casa, segundo. ¿Y entonces? Ella entró a mi casa un día por la mañana y yo estaba nada más con ropa de un pantalón corto. Porque por la mañana, entonces ella entró, yo estaba ahí, nos tiramos un par de fotos, ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara. ¿Pero tú no sustuviste relaciones con ella, no? No. ¿Qué tú le puedes decir a la familia de esa niña? ¿Qué tú le dices a la familia de ella? Claro, soy inocente, porque yo no he tenido nada con ella. ¿Tenían una relación solo? No. ¿Tenían una relación solo? No, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre, dice el ciclo, tú la llamabas y tú la tienes relaciones. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? Mentira, eso es falso. ¿Y entonces por qué está con su naturaleza? Yo le mandé una foto a ella, que ella entró a mi casa. ¿Ella no entró a tu casa? Sí. ¿Y entonces? Ella entró a mi casa un día por la mañana y estaba... O sea, yo estaba sin... con mamá con ropa... de un pantalón corto. Porque por la mañana, entonces... ella... entró, yo estaba ahí, nos tiramos un par de fotos, ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara. Pero tú no sustuviste relaciones con ella, ¿no? No. Tú no tienes... ¿Qué tú le puedes decir a la familia de esa niña? ¿Qué tú le dices a la familia de ella? ¿Qué no se lo sentía? Claro, soy inocente porque yo no he tenido nada con ella. ¿Tenía alguna relación sobre ella? No. No, porque somos vecinos. Ella vive enfrente de mi casa, tenemos que hablar. Pero según el padre, dice el ciclo, tú la llamabas y tú la tienes relaciones. ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? Mentira, eso es falso. ¿Y entonces? ¿Qué te acusó la tiré? Digo. Yo le mandé una foto a ella, que ella entró a mi casa... ¿Ella te acusó a tu casa? Sí. ¿Y entonces? Ella entró a mi casa un día por la mañana y... y estábamos... o sea, yo estaba sin... con nada más con ropa... de un... un pantalón corto. Porque por la mañana, entonces... ¿Ella... ella entró, yo estaba ahí, nos tiramos un par de fotos, ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara. Pero tú no... tú tuviste relaciones con ella, ¿no? No. Tú no tienes... ¿Qué tú le puedes decir a la familia de esa niña? ¿Qué tú le dices a la familia de ella? No soy inocente. Claro, soy inocente, porque yo no he tenido nada con ella. No... No... No. No. Gracias por ver el video.